¡Vamos! Me vuelvo, me vuelvo un poco más calentón Me levanto, no me puedo levantar Como algo que me tiembla blanco Miro hacia abajo, en la ciudad Nuestra casa de violencia Me vuelvo, me vuelvo un poco más calentón ¡Vamos! 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 Me levanto, no sé qué me levantaba Como algo que me siembra la caja Y nos llevamos una ciudad Nuestra caja de violencia Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo Para más violento Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo Para más violento Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo 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 Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo